Con el permiso de la mesa directiva, amigos y compañeros legisladores, acudo a esta máxima tribuna con el fin de poner a su consideración un tema sensible, una iniciativa para evitar que cotidianamente y al margen de la ley, se vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Una de las prioridades del presidente Enrique Peña Nieto, plasmada en la iniciativa preferente de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual se aprobó y se promulgó en la legislatura pasada, ha sido incluir en la Agenda Nacional adecuaciones legales con el fin de contribuir a la erradicación del trabajo infantil. Sin embargo, existen algunas excepciones a tal disposición, como son los trabajos realizados dentro del círculo familiar o las actividades productivas de autoconsumo o en las que no se afecte la salud, seguridad, moralidad o el ejercicio de los derechos y el desarrollo integral de los menores de edad. Desafortunadamente, la realidad supera a la regulación y a diario encontramos trabajos infantiles en los que no se garantiza ni su desarrollo integral ni el ejercicio de los derechos humanos. En caso específico, lo encontramos con los denominados niños artistas, quienes realizan actividades de modelaje, actuación, interpretación, baile, canto, danza, doblaje y otros de naturaleza similar, sin que exista un marco jurídico que establezca las condiciones mínimas bajo las cuales dichas actividades deban realizarse. Hasta el momento no hay regulación en nuestro país que considere los esfuerzos físicos a los que son sometidos los niños artistas por las amplias jornadas de trabajo que realizan o la incompatibilidad de sus horarios laborales con los de descanso, esparcimiento y estudio. Tampoco se contemplan los trastornos que puede sufrir su salud mental por el desarrollo de determinados roles no aptos para su edad y madurez emocional o las afectaciones de carácter social y estigmatización que pueden enfrentar por el manejo de su imagen o interpretación. Garantizar el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes es un tema de la agenda nacional e internacional. Por ello, mi propuesta retoma algunas de las mejores prácticas en la materia establecidas en países como España, Estados Unidos, Argentina y otros más. Contribuye al cumplimiento del convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sobre la edad mínima de admisión al empleo que obliga a México a emitir la regulación necesaria para que los trabajos de carácter artístico y similares sean realizados bajo condiciones que aseguren el más completo desarrollo físico y mental de los menores. Con esta iniciativa, compañeros, establecemos las bases mínimas para que las actividades de carácter artístico sean desarrolladas de manera segura y con respeto al interés superior de la niñez, incorporando desde nuestra Carta Magna la posibilidad de que los menores de edad realicen trabajos y actividades artísticas en las que se garantice su integridad física y mental, se preserve el interés superior de la niñez y sea salvaguardado el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos. Además, con modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, se clarifican cuáles son las actividades de carácter artístico y las obligaciones de los patrones que empleen a menores para estas actividades, entre las que destacan asegurar una justa remuneración y el contribuir a un fideicomiso con al menos el 30% de la retribución que obtenga el menor para que en un futuro pueda disfrutar del producto de su trabajo. Además, propongo una adición a la Ley General de los Niños, Médica Oportuna, en el lugar donde lleven a cabo sus actividades, recibir el apoyo y orientación psicológica que les permita enfrentar situaciones de estrés distintas a las normales a su edad, recibir tutoría educativa para no afectar su rendimiento y desempeño escolar, laborar en un entorno afectivo y comprensivo, libre de violencia o maltrato, y el acceso efectivo a la protección de sus datos personales, hacer consultado sobre la difusión de esta información. Compañeros, les pido, se sumen a trabajar a favor de los derechos de los niños y niñas y adolescentes de este país, específicamente en esta materia, privilegiando precisamente el derecho a su educación, a la recreación, al descanso, a la libertad de opinión, a la intimidad y a la protección de los datos personales de las niñas, niños y adolescentes artistas. Por ello, los invito a sumarse a la presente iniciativa y terminar con lagunas legales que han puesto en riesgo y peligro su integridad física y mental. Por su atención, muchas gracias.